O sea, yo tengo, por ejemplo, una secuencia con el alcalde de Marbella que no sabes con qué gusto la hice, Carolina, porque es como una amenaza sutil de o haces lo que te digo o a lo mejor no sigues siendo alcalde porque yo te he puesto ahí. Que es muy gustoso hacerlo porque parece que... parece que eso se tiene que hacer siempre así con mucha violencia y me encanta cómo lo hace ella, con una elegancia brutal y simplemente recordando a la gente por qué está ahí y por qué yo estoy donde estoy. O sea, no te equivoques, que llevo falda, pero cada uno está donde está. Entonces es muy interesante porque también en esos años había que recordarlo continuamente. Ahora hay cosas y en las nuevas generaciones, como la vuestra, que hay cosas que no hay que recordar, pero en aquel entonces había que recordarlo continuamente y tenías que colocarte como mujer en un lugar un poco más estricto y más duro de lo normal para que te respetase. Y eso es lo que les pasa a ellas porque tanto Nicole en Marbella como ella, como Eva, cuando viene a Marbella con sus negocios, se mueve en un mundo de hombres que cuidado. O sea, tienes que saber... y ella más exagerado todavía. Y la serie lo cuenta muy bien. No son grandes aspavientos, pero luego también metemos mucha comedia porque también contamos en la serie que la amistad es muy importante.